Hoy tenemos curry con verduras y arrocito. Hoy vamos a preparar arroz con curry de verdura. Troceamos una merengena, un calabacín y una zanahoria. Ponemos a bochar a una ollita. 200 gramos de arroz basmati a una ollita con aceite. Y removemos sal y jengibre. Cubrimos de agua. Cortamos una patata y le echamos. Un poquito de sal, removemos. Echamos un bote de tomate tamizado. Echamos curry y leche hasta cubrir nuestras verduras. Cuando haya servido casi todo el agua, tapamos y bajamos el fuego al mínimo. 12 minutos. Leche con maicena a los 20 minutos. Echamos y que vaya espesando. 10 minutitos más. Aquí tenemos ya el arroz sueltecito. Aquí lo tendríamos a emplatar. Emplatamos. Aquí lo tenemos a catarlo. Muy bueno. Muy bueno.